¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué alegría! Ustedes no saben la emoción que tengo de recibirlos aquí en mi hogar. ¡Adelante, adelante! ¡Oh, Dios mío! Ustedes no tienen idea cómo yo me he preparado para recibirlos. Y quiero que sepan que ese famoso dicho que dice, mi casa es tu casa. Así es como yo quiero que ustedes se sientan los miércoles cuando vengan aquí a mi hogar, que realmente es de ustedes.